Música Soy Dan O'Kane El clásico más soledadero, el ciudadano Kane Italia, neorealismo O Alemania, Fassbinder Con Fassbinder No me he salido Me las aguanto Es como una obligación No, creo que siempre Soy optimista, pienso que al final Se va a arreglar En el sondado Ryan Están desembarcando Y Empiezan a sentirse todas esas balas Entrar y ellos corren Y se mueren Al lado todos Desembarca Normandía Me pareció que es la escena Más real de guerra Que yo he visto en mi vida A los picados Cuando me dijeron que Una modelo estaba dirigiendo No, pues no era yo Sino que la modelo es la que dirigía Ah, no, como la que está dirigiendo Es la modelo Entonces yo me quedé calladito Loco por Mery Sí, sí, sí me parece buenísima Porque Tenemos la responsabilidad De mostrar Qué es lo que está pasando En este país Y creo que Tenemos que sensibilizar Al público Para que no piense que La guerra es la salida La guerra Solo trae a la guerra Solo trae a la guerra Solo trae a la guerra